Nació el 10 de junio de 1994, cantante, compositor, uno de los primeros artistas en traer el trap a la Argentina. Un músico versátil con varios géneros encima como el boom bap, el reggaetón y el trap. Es mayormente reconocido por el contenido de sus canciones, por la cruda realidad que vuelca en sus letras, contando todo lo que vivió en la calle y lo que pasa en Buenos Aires. Comenzó su carrera en el 2012, donde dio su primer paso, ese que hoy lo cataloga como un nuevo exponente de la fuerte rama de la música urbana. A mediados del 2017 lanzó su EP Enamoradicto, para solo unos meses más tarde sacar su álbum PPP, que causó una gran repercusión entre sus fans y seguidores. En el 2018 tomó la decisión, comenzó a hacer sesiones de freestyle. Esto lo llevó a invitar a colegas, amigos y estrellas de la música, para juntos crear este tipo de sesiones. Su objetivo principal era poner el reggaetón malianteo de moda en la Argentina y posicionarse como anfitrión del mismo. Está de más decir que lo logró. Ya que en el Bain Perón, el Himalaya II, grabado en la misma cárcel donde fue detenido. Y hoy, hoy lo tenemos con nosotros, para que nos cuente qué se trae entre manos, para que nos diga qué es lo que se viene. Con ustedes, le damos la bienvenida en Navajas VIP a Saramay. Ya empezamos mal con tu presentación, que dura 12 segundos. Muy buena presentación, de algo de 2 minutos, cuando la mía dura 30 segundos. Saludos para toda la gente que está ahí conectada. Flaco, querido, muchas gracias por venir. Sos un gran amigo. Gracias por venir. Nahuel, ahí estamos. Mirá, se ve perfecto Nahuel. Ahí lo tenemos. Y acá está Javi también. Así que bueno. Bueno, escuchá, Gordo. Rompete una buena intro. Dale. No me empecé a pasar. Dale. No es vergüenza, amigo. Dale, gato, dale. Yo lo veo por primera vez. Los chicos ya lo habían entendido, pero ya lo veo por primera vez. Sí. Y nada, yo ya le dije y se lo vuelvo a decir. Gracias, amigo, por estar acá. No, gracias a vos. Lo valió un montón, amigo. Yo de la misma manera, el tiempo es igual para los dos. Me placer. Es un gran amigo. Así que bueno, te cuento un poquito cómo es esto. Te vamos a cortar el pelito. Sí. Nahuel dijo que no, no quiere nada, pero bueno. ¿Por qué? Nah, dale, porro, vamos a cortar los dos. Es más, te voy a convencer con algo, mirá. Te corte yo. No, porque te corte él, estaría bueno. Dale. Es eso, cortamos, bueno, hacemos un par de preguntas entre amigos, jugamos con la gente, si preguntan algo, con un marquito, ¿eh? ¿Estamos? Estamos de ruta. Para yo ir a Cali, para, nada, para romper la bola. Nah, porque, nada, elegí el Gordo, me contó que había hablado con vos y que iban a hacer un stream. Hace rato venía hablando con tu dios y yo, antes de que no hagamos nosotros. Se puede decir que hablo más con mi viejo que yo. Y, nada, te conocí allá en de Turreo, la gente sabe, los que me siguen a mí, que te conocí, porque yo conté allá. Y, nada, cuando me contó el Gordo, dije, voy, voy, voy a ranchar el rato, que estuvimos hablando ahí y me cayó piola, entonces, bueno, pintó ahí caer. Y, nada, yo estoy para romper la bola un rato y hablé un par de cosas. Y, si el Guti quiere, me cortó el pelo. Guti, es el Barbero. Guti, gente, un aplauso para el Guti, Barbero. Ya lo habías cortado, ¿no? Sí. Sí, ya vino, ya vino. Ya vino al hotel. En esta hotel, ¿no? Qué grande, Guti, querido. Bueno, a ver qué hay ahí. Para arrancar, capa personalizada para el jefe. Tura. Taramay. Muy buena. Amigo, así que, y mirá, ¿cómo no se va a cortar? Ay, papá, ¿cómo no se va a cortar, amigo? Claro, claro. ¿Ves la cama para en Agüel también, amigo? Mirá. No me dejes tirado con tu capita, amigo. Bueno, esta igual te la vamos a llevar. Si lo cortás a Agüel, después la máquina vale más. Arranco con unas preguntitas random. Dale, ¿puedo participar, Gordo? Sí, sí, participá. Pero acá es... Sí, ya ven, estoy en... Che Agus. Sí. Lo que te dije hoy, ¿dónde aprendiste a cocinar, flaco? La rompés, boludo. Y ahí, un miti-miti, lo que sabía y ya es tu respuesta. Olvidaste. Todo el crack. ¡Uy, cómo hacer! ¡Qué crack! Olvidaste. Pero hace comidas elaboradas. No hace cualquier comida, no tira un pati. Tira, bueno... Lo que pasa es que siempre lo que tarda más es empezar a lo mejor, amigo. Con la comida, con todo. Más que nada con la comida también. Sí, sí. Solo los patis en 10 minutos. Y mal, ¿entonces aprendiste solo? Sí, sí, me daba la mano solo. Viendo también, viendo que más. Sí, olvidate. ¿De dónde sos vos? ¿De qué barrio? De Ballester. ¿De Ballester? Sí, San Martín. Dante. Bueno, ahí la chica lo dijo. Categoría 94. Sí, 94. Categoría 94. Y en julio. Un tema musical que lo pones en el auto, de quien sea. Windows Shopper 57. ¿Una canción es? Sí, canción, canción. Este tema lo pones siempre, es tuyo, de cabecera para... Sí, es un himno. Es un himno, bien, bien ahí. Castro, ¿estás haciendo preguntas que hago yo también? ¿Me la estás robando toda? No, de mí no. Yo te quería preguntar, tipo, si no estás escuchando trap o otra cosa, yo calculo que también te gusta la cumbia, un trap. Más o menos, sí, más o menos, depende, depende de la ocasión. Pero no soy de levantarme y escuchar cumbia. Ah, pero un colombiano. Pero capaz que en una navidad era un cumbia y no te lo banco. Sí, colombiano. Sí, colombiano. Y otro género. La nueva luna, Rafa. ¿Otro género? Cumbia viejo. Ah, eso, viejo. Rock también. Yo en mi época escuchaba mucho rock acá también. Nacional. Nacional, sí. Sí. Y ese momento sigo escuchando. Y para cambiar un poco, porque si no te re... Sí, ya, que más va. ¿Y con tus canciones, cuando sacan una bomba, la escuchamos mucho? Sí, con Nau escuchamos mucho los temas que están por salir, o las maquetas, o las pitas que va haciendo él. Amigo, dejame que te diga eso. Sos un crao. ¿Cómo tirás tantas barras? Yo no puedo decir media oración. No puedo decir media... La verdad que no puedo decir media oración. Tira, tira, tira. El último tema tiene nueve minutos... ¿Cómo es eso? Blanco, dejame, ¿no? Y sabía que era peor. Tan bendecido. Boludo, el tema iba a durar 15. ¿15? Sí, pero después dijimos con Nau, dijimos, no, vamos a hacerlo en dos partes. Tiremos otra parte ahí guardada. Bien ahí, amigo, segunda parte. Sí, hubo una segunda parte. Che, a Nau como lo conociste? A Nau lo conocí cuando estaba en busca de un productor. Porque venía laburando con todo y con ninguno encontraba así como... Como la conexión... Eso te iba a decir. Que me sienta cómodo, así. Y grabamos el primer tema y desde que grabé el primer tema con él hasta el día de hoy que estamos juntos. Tienen una química bárbara, ¿no? ¿Cómo se nota eso, no? Contró Iniesta, papá. Sí, porque a él también le pasa que produce, también que pasa que... Olvídate, vos producés una onda de gente, amigo, pero no es la misma química que tenemos. Claro, la química. Sí, claro. Igual. Te lo juro que es igual. Se nota, se nota. Ya diseminan y ya saben con lo que va. Sí. Buenísimo. Qué buena onda. No, no, te creo, no, porque la química está, amigo. Una cosa de loco. Pau, macho, me hacés sentido Gainuti. Y sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Tirás una flor? Y sí. Y sí, me dice. Tiraste una barra, a ver. Mi papá quiere más a la marca, amigo. Tiraste una barra. No, no tengo, gordo. Ídolo de fútbol. A la hora, obviamente. Viene ahí. El Diego. El Diego. Sí, obvio. Viene ahí. ¿Consumís mucho fútbol? ¿Mirás? No. ¿Ahora no? De... O sea, lo que hablamos antes, ¿te acordás? Capaz que los jugadores no nos conozco, sí. ¿Y antes mirabas más o siempre en la misma? Sí, de pibe sí. Pero después, una vez que bajéte yo, a mí me pasó que me enfoqué tanto en la música que le dejé el gusto a todas las cosas. No solo a eso, sino a muchas cosas que también me gustaban o que hacía, las dejé de hacer. Sí, te enfocaste a fútbol ahí. Sí. ¿Y jugar? Como también capaz que te pasó a todo. Sí, 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 ya, todo, todo. Dejás de hacer cosas. Porque te enfocás en lo tuyo, ¿sí? Sí, sí, él fue el gordo con la pelutería, fue un par de años largo. No, no, yo me puse... Él jugaba campeonato todos los días, casi. Yo jugaba campeonato en todos lados, jugaba todo. ¿Con esa apuesta? Con apuesta, todo. Y después cuando arranqué a Full con Navaja, 2010 a Full, le dije, una vez en la vida me tengo que poner las pilas, porque este, si no, iba a seguir durmiendo en la cucha. No le digo, hacía mi cuarto. Una vez que tengo un cuarto, le hice cucha, boludo. O sea, si no me ponía las pilas, iba a terminar durmiendo en la cucha hasta hoy. Nada, dejé todo. 24-7 de barbería y 24-7 no era solamente de 9 a 9. Íbamos a los planteles, a los cantantes y volví a las 2 de la mañana. Por eso te vuelvo a repetir y le digo, eh, estoy feliz que ustedes están acá. A mí con lo que me costó todo, estar con ustedes acá, yo lo disfruto. Me encanta, yo relegué mucho, entonces estas cosas las disfruto. Y estar con este boludo acá también. Dejó todo menos la comida, Diego. Pero fue al revés. Porque el gordo, antes de eso, era flaco. Cuando dejó de jugar al fútbol, se puso gordo. Y bueno, pero qué querés, plata o gordo o qué querés, todo. Dejame algo. ¿Sigo, flaco? ¿Cábala? Sí. No, tranqui, ¿no? No, más o menos. Pasa que es al revés fútbol también. Sí, capaz que no sacarme un anillo, no sacarme una pulsera. ¿Cábala, cábala? No, bueno, y cábala es el tema que tiraste, que es el himno, puede ser cábala también el tema. ¿Cuál? El tema tuyo, que me dijiste que te gusta, que lo podés usar como cábala. Ah, también, sí, sí. Bueno, un equipo de fútbol argentino, lo sabemos todos. Boca Juniors. ¿Vos acá? Boquita, Boca. Y simpatizante de Rosario Central. Rosario Central, bien ahí. Los mismos colores, va todo con el mismo color. Un momento feliz de tu carrera. ¿Cuál fue uno de tus mejores momentos? Y cuando hizo click. Qué lindo. Cuando verdaderamente empezamos a vivir de la música, pudimos hacer el nombre. Porque hoy hicimos el nombre. Tenemos una empresa, la manejamos nosotros. Claro, sí, sí. Y nada, eso. Eso fue lo mejor. Hermoso. Y sí, porque fue un cambio de vida para los tres. Nada, para todos. Sí, porque una vez que pasás a vivir de lo que te gusta, es diferente de la forma en la que empezás a laburar, todo. Porque te empezás a dedicar las 24 horas. Porque quizás cuando vos no estás viviendo eso, tenés que hacer un trabajo anteriormente o bajar el pacto de otra manera, en cambio, vos ocupándote las 24 horas de la música, 24 horas al día, te empezás a fútbol. Y ese click, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo fue? ¿En qué tema? ¿O en qué momento? Sí, y cuando saqué la sesión de Visa Rap. Ahí. Sí, sí. Ahí reventó todo. Sí. Pecheta. Muy bueno. Sí, ahí agarré envión y aproveché el momento, obviamente. Imagínate que Visa le daba su oportunidad a todos, pero no todos la aprovecharon. Claro, no, sí. Si no, estaríamos todos recontaminos pegados. Sí, sí, sí. Pero yo aproveché ahí el momento y empecé a soltar todo el material que tenía guardado. Muy bien, muy bien. Bueno, yo estoy aquí. Todos aprovechan su momento en su carrera. A mí, ¿sabés qué? Le hablábamos todos los poderes de fútbol y me di... Gordo, ¿qué es esto? A mí no me daba buena nadie. Hasta que después empezamos a escalar, a escalar y bueno. La pauta. Ya, tranquilo. Pero llega y llega tu momento, como él. ¿Y antes de la Visa Rap, estabas con ellos hace tiempo? Sí, con Nau, sí. Ya veníamos haciendo buenas vistas, boludo. Hace un par de tiempo. Cuando empezamos ya con la abuela, empezá, qué sé yo, anteriormente a la sesión. Porque para llegar a la sesión tenés que venir. El chaval tiene que ver un potencial, boludo. Porque más gente que si llamaría a todos, boludo, sería un desmadre. Eso te quería preguntar. ¿Cómo es eso para llegar? Y no, yo venía allá. Allá sonando. Allá tenía mi nombre. Ya me conocía. Ven ahí, ven ahí. Sí. Me gusta mucho el estilo, loco. Me gusta mucho el estilo tuyo. Está buenísimo. Y fuimos los primeros en implementar eso. Olvidate. Olvidate, eso no se discute. El maleanteo no lo pegaba a nadie. Sonaba, pero sonaba acá en Argentina. Pero la idea es... Es que suene en todos lados. Sí, que salía afuera. Yo estaba representado, boludo. Muy bien. Yo tengo que ir a España, a México a grabar, a firmar, voy. Y va a llegar, ahora viene eso. Sí, ahora ya se viene. Qué lindo. Vi que había un FT con Ñejo ahí. Sí. Y debe haber un par más que no tienen que decir nada, guacho. Ay, ay, ay. ¿Y de Pibito a los cuantos ya está full música? Sí, ya he podido a la escuela. ¿A los qué? ¿14 años? ¿13 años? Sí, más o menos. 12, me creo que sí. ¡Oh, re, guachito! Sí, séptimo, sexto, más o menos. ¿Food freestyle? Yo escribía, sí, tirábamos freestyle. ¿Batallas de cabida o cero? Miraba, pero miraba nada afuera, cuando se hacían en el baño. Pero ya tiraba frío. Muy de pibe, muy, muy de pibe, boludo. Pero eso de ir a competir, nunca lo hizo. No, no. Siempre me dedicaba a las canciones. De 2014. De 2014, me pasó en unos 7 años. ¿2014? ¿2014, 2013? ¿Y de guachín en la tele? Tengo un canal que lo sacaba ahí, que lo puse privado en YouTube. Ahí tenía todos los temas viejos. No, no, no. No sonaba eso. No. Ahora lo escucho y me quedan... Con razón. Pero bueno, siempre se arranca, no se arranca siempre allá arriba, boludo. Igual que los primeros cortes de Buchavito, ¿sabés lo que eran? Ahora tengo el D-Day, ya. Che, ¿y en el colegio yo siempre hago las mismas preguntas? ¿O en la vida cómo era? ¿Tranqui, perfil uapo? No, tranqui, sí. Yo era un guachín. Te mando las cagadas de todos los pibes a la escuela, boludeza. Boludeza, boludeza. Normal. Normal. Para hacer por más escuelas, que... Ah, un par de cagadas fuertes. Yo estuve siempre en la media. Como a 5, a 5. Y después me firmé un 2x1 ahí y... Eso no es normal, amigo. Me quedan un par de materias. Es normal, digo, los chavos de todos los pibes. ¿Un equipo europeo? Barcelona. Barcelona. ¿Un deporte que no sea fútbol? Humble. Humble, ¿verdad? ¿Qué es esto? Humble. Alto deporte. Viene ahí. ¿Una virtud y un defecto? Defecto orgulloso. Y virtud no sé, boludo. A ver, decímelo vos que soy mi amigo. Tenés virtud, amigo. Amigo, eso se lo dije yo. Traspasa la pantalla, amigo, eso. Podés decir lo que quieras, pero la humildad se... El que habla es porque no sabe, boludo. ¿Eh? El que habla es porque no sabe. Es porque no te conoce. No, pero hay gente que tiene... Yo veo un tipo por la pantalla y me doy cuenta. Y hay gente que no se da cuenta. No, digá. Pero sos... Sí, gente, lo más humilde que hay. ¿Un sueño por cumplir? Y me gustaría hacer algún día una pelea. ¿Te gusté o...? Ah, sí? Ah, sí, otro que te gustaba. Me gustaría. Así que si algún rapero quiere organizar uno, acá estoy. Trago uno guay. ¿Sabés qué? Me rellenta a mí y a hacer uno. Así me hace. Encima, hay gente que mide 1,90. No sé cuánto es. Es una cosa de loco. Cucheta, un yate, joda. Tenés que... Minas todo. Tenés que elegir tres personas que te acompañen con vos a joder. Cantante, actor, lo que vos quieras. Tres personas. Que lo conozcas, que no lo conozcas. Que no lo conozcas. Que vayan con vos a joder una semana de ese yate. ¿Una semana de ese yate? Sí. ¿Cuánto tenemos que hacer? Tenés que llevar tres más. Tres chabones más que te acompañen de gira en esa web. Javi. Javi. Nau. Sí. Y mi hermano. Ahí está. Y el 23. Metió la familia ahí. Chao. No, lo cerró. Lo cerró. En realidad, habría mucho. O sea, me sentiría mal. Es como... Es como... Me acuerdo cuando en la caja negra me preguntan... ¿Con quién te tomaría este chapadre? Yo le dije con nadie. ¿Qué ibas a decir? ¿Me lo tomo con mi vieja? Mi viejo se pone mal. ¿Me lo tomo con mi hermano? Mi hermana... No, y aparte tienes que elegir uno solo. Le dije, no, me lo tomo solo. Se lo traes caray. Para que no se enoje nadie. De tu palo, de los cantantes, todo un amigo has hecho en esto o no? Con el que tengo mejores relaciones es con el hombre. O sea, digamos que hablo, hablé ayer. Siempre tenemos un poco de comunicación. Perfecto. ¿Qué elegís? ¿Vos lees que juegas al fútbol o al campo? Lo que a vos te gusta. ¿Ganar por goleada o hacer el gol en el último minuto? Responder bien esa. Responder bien esa. A mí me gusta siempre la goleada. ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? Me gusta la goleada. Algo que aprendí que el jugador quiere llegar a primera. Pone que llega a primera y quiere ser campeón, amigo. Yo no conozco a ningún jugador de todos los que conozco que se confundan con haber llegado a primera. Todos quieren ser campeón. Y en la profesión en la que estamos nosotros también. Acá llegamos todos, pero yo quiero ser mejor. Muy bien. ¿Asado con amigos o boliche? ¿Asado con amigos? ¿Sí? Sí, olvidate. Así que... No, no, porque pensé que era bolichero. No, asado con amigos. No, asado con amigos. Un correcito en el medio. Bueno, bueno. Es la que va. Porque después la pudrís en la casa, ¿me entendés? Eso termina así. Es asado con boliche. Va privado. Llega el escabio. Llega el escabio. Llega el asmin. Se pica, se apaga los teléfonos. Se apaga los teléfonos. La vida reclara, bro. Claro, porque ahí rehacés todo lo que hacés en el boriche y ya estás asegurado. No tienes que andar. No tienes que andar a alguien en la barra pidiendo tu entrabo. Chacuyando. Te asegurá, con el asado te asegurá. Si no hubieses sido cantante... Bocceador. Bocceador. A full. ¿Y entrenabas? Sí, entrenaba. Sí, sigo entrenando solo ahora. ¿Verdad cuando? Solo, sí. Meto un par de flexiones, par de dominada, un poco de sol. Como para no estar quedado. Te quiero dar un obsequio de Brandon, de la gente en el dom. ¿Este es para mí? Sí, papá. Vamos a tener que darle un ramas. Mira que está para panuela acá dentro. Marquitos, gracias. Marquitos, ligó. ¿Qué? ¿Vos no? ¿Vos no me llevó en cuenta, boludo? Viene ahí. Qué grande el dom, boludo. ¡Oh, campeonato! Es la propia, no es para el video. ¡Qué cheza! Amigo. Muy buena, amigo. La verdadera. Re linda, boludo. Muy buena. Gracias el dom, como siempre, gracias a Brandon. Gracias a ti, señor. No, 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 no. Ahora no, no. Hay una pinchita. ¡Epa! Perita. ¿Te considerás una persona sociable? Sí. ¿No tenés problema? No, ya no. Sí, se nota. Depende, depende. Depende. Vamos, vamos. Vamos por partes. Depende como no estará. Vamos por partes. ¿Sociable? Social es, qué sé yo, en el sentido de que nos juntemos, así compartimos momentos. Eso, eso está bueno. Eso es sociable. Sí, pero capaz que en el ruido de la música no soy tan sociable, soy medio asqueroso, viste que no soy yo. No, con la gente. Con la gente. Con la gente. Con la gente. Con la fanáticos lo mismo. Llegan, te hablan, te tiran la buena o... Sí, yo siempre. Yo cuando... Nosotros cuando hacemos los shows, por ejemplo, los shows que hicimos en Puerto Madero, que la gente estaba afuera, los que no pudieron ir a pagar la entrada, digamos, los saludamos a todos. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Muy bien. Nosotros, por los fanes, yo en una época fui fanático también, como fuimos todos. Sí, sí. Yo en una época, yo no nací músico, boludo. Yo de pibe de 12, 13 años era fanático. Escuchaba los artistas de Puerto Rico y hoy en día soy artista y sé, pasé por el... Ah, escuchabas? La piel de un fanático, ¿me entendés? Ah, escuchabas? ¿Escuchabas reggaeton en ese tiempo? Sí, ahora hacemos conecta con ella, imagínate cómo estábamos. ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Bueno, ya que nos pasó parecido, pero para el rulo de la peluquería. Nosotros, 2012, 2013, mucho Arcángel, Quinto Caponi, Cosculluela, Ñengo y a los 2, 3 años, se nos dio para cortarle el pelo y no lo podíamos querer. Llorabas yo. Y con los jugadores de fútbol te iba a pasar igual, ¿no? Lo mismo, todo igual. Capaz que sos fanático, no sé, de boca, de River y después de cortar el pelo de jugadores es un flash. Todo igual, amigo. Y vos, ¿qué te pensás? Que yo no voy en el auto escuchando tus temas, todos? No, realmente. Y estamos acá, amigo. Yo estoy feliz, amigo, siempre lo digo. ¿Tu familia te apoyó en esto de tu carrera? Sí. ¿Siempre te apoyó? Sí, sí, sí. Viste que siempre es como raro en todas las familias, además, cuando hacen música, porque es algo como que no... Muy bohemio, claro. Nunca se esperan, capaz. Cuando salieron... Sorprendí igual, obviamente sorprendí. Sí, sí. Capaz que no sé si esperaban estos resultados que estoy dando, pero sorprendí. Ah, amigo, fue muy bien. Y la guardia, la familia siempre levanta. Después con el tiempo fue teniendo todo. Ahora está repillo mi vieja, boludo. Mis hermanos. Al principio nos casaban en un fútbol. Ahora ya saben quiénes son los artistas, nos siguen, todo. Se metieron en todo. Se metieron en el mundo, boludo. Qué lindo. Mirá esta que boluda esta pregunta. ¿Te acordás tu primer canje? No sé, ¿qué fue? ¿Una remera o un sushi? No sé, ¿qué fue? ¿Una remera o un sushi? No es muy bien. Fue ejército. Nos acordamos siempre. Javi tiene la gata. ¿Qué fue? Javi está escondido. Díganle ahí a la gente que pida por Javi, a ver. ¿En qué momento crees que tu entorno se dio cuenta que la estabas rompiendo? Sin decirle nada a vos, obvio. Hubo mucha gente del entorno que, obviamente, no sé cómo te habrá pasado. Gente que se puso contenta y gente que capaz se pidió vuelta. ¿A mí? No sé. Me repunteaban en todo el video. A mí en mi caso, o sea, yo con ellos, o sea, lo que logramos, logramos nosotros tres. Pero anteriormente a esto, todos, o sea, mis amigos, la gente con la que estuve, como te dije, no se lo espera uno, boludo. Claro, sí, sí. Ese es el pibe del barrio que lo voy a comprar en chancleta y un jugo, boludo. Después te ven la tele, te ven todos lados. Algunos lo toman bien, otros lo toman mal. Ya sé, sí. Pero así como está lo que te quieren, está lo envidioso, boludo. Porque eres todo, boludo. Amigo, yo te cuento las nuestras y te vas a sentir muy identificado. Y lo vivimos en el tiempo, vos dijiste siete años, desde que cambió, y nosotros ya tenemos once. Yo te cuento las que nos pasó a nosotros. No sabés, cuando él te contó que empezábamos a agarrar los reguetoneros y todo, nos recontraputeaban. Decía que toda la foto era ineditada, porque encima no teníamos celulares, entonces la foto era una verga. Yo en Navidad me paraba en la puerta de la galería, ahí en el supermercado, y venía toda la gente caminando y yo me paraba al lado de la puerta y me hacían boludo. No había nadie que no puteara. Pasaban cien, ciento dos puteaban. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! La barbería era muy nueva. ¿Cómo nos puteaba todo el mundo? Hoy ya pasan y dicen, ah, estos son los chicos que le cortan. Pero nos reputeaban todos. Pero yo ahí te puedo dar un consejo y con dos suscríbanos públicos para él, para que lo contengan él. En el rubro de la música, o tanto lo nuestro de la barbería, hay muchas comunidades, ¿entendés? En la barbería, mi rubro es nefasto, es muy malo. No están unidos. No están unidos, ¿entendés? Y uno por ahí trabaja, yo trabajaba para ese rubro, y yo trabajo para la gente. A mí la gente es la que me da de comer, ¿entendés? A mí me da de comer la gente. Yo antes me volvía loco con caerle bien a mi rubro. Y mi rubro, si no entiende lo que yo hice, ¿qué le voy a explicar? Si tiene el Instagram, que 12 años la rompimos, que hicimos todo, ¿qué le voy a explicar a un guachín que me putee de mi rubro? No le puedo explicar nada. Entonces yo trabajo para la gente, ¿entendés? Él trabaja para la gente, para cortar tickets, para hacer FT. Yo trabajo para la gente, ¿entendés? A mí lo que diga ya mi rubro ya no me importa, ¿entendés? Y más la comunidad esta de Twitch, hermosa, que nos adoptó a nosotros, gracias a Martín y todo. Y son unidos, y trabajamos con Voraz, que ahora va a venir, y con el Don, todos de la comunidad. Y es re lindo una comunidad. Y eso me encantaría para la barbería a mí. Pero no lo voy a lograr. No lo voy a lograr porque no entienden, ¿entendés? La unión. Bueno, pero no te tenés que calentar. Yo antes me calentaba, vos no te tenés que calentar. Vos tenés que laburar para la gente, ¿entendés? No te tenés que calentar. Yo me di cuenta, y de ahí cambié. Me puse bien, y yo trabajo para la gente que le da de comer a los barberos míos. No me importa a mí lo que digan los de mi rubro, ¿entendés? Porque si no valoran el trabajo que hice yo, que no le pedí nada a nadie, ¿cómo hago? Nada, y después me enamoré de acá, y bueno. Pero eso es lo mismo para nadie. No te calentes, placo, laburá para la gente, si vos sos crack. Y otra cosa, lo que vos hiciste, ya lo hiciste. Y nadie lo va a gritar a los cuatro vientos. ¿Quién lo va a gritar? Nadie va a salir a decir, lo hiciste o no hiciste. No, vos ya sabés que lo hiciste, y todos sabemos que lo hiciste. Listo, chau. Fue. Y vos de ahí, de esa agenda, te agarrás. Y la rompés como la rompés. Es así. Pero bueno, a cada uno le toca a la comunidad que le toca, ¿entendés? Pero bueno, me costó a mí, me costó. Todos los días pensaba, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Y digo, no, si esto no me da de comer, a mí me da de la gente de comer. Yo trabajo para la gente. Y bueno, ahí cambió. Y estábamos acá disfrutándolo. Pero bueno, por eso le agradezco al flaco que vino. ¡Craft! Y era tocando. Y buena, buena. Pero costó mucho. Uno se enoja porque le costó una banda, ¿entendés? Por eso. Pero tiene que entender que hay comunidades que son distintas, ¿entendés? Así que bueno. Claro, por eso. Y no te tenés que volver loco. Vos te tenés que enfocar y hacer lo tuyo. No, chau, yo soy igual. Yo siempre como, justamente. Quiero caer bien a todos. Y hay veces que no se puede. A uno le gustaba, a otro no le gustaba. A uno le gustaba. A uno le gustaba. A uno le gustaba. A uno le gustaba. Claro, ¿viste? No va. ¿Sabés qué hacen? Te sacan de foco. Claro. Y yo a la gente le tengo que dar lo mejor. Los mejores cortes, los mejores looks. Un string copado. Y no puedo perder el tiempo en uno que me bardió de mi comunidad. ¿Qué hizo? Nada hizo. Y yo no puedo pensar en ese chabón, ¿entendés? Yo me aconsejo a Zara, que a Marquitos. ¿No me echaste igual allá arriba o no? Sí, ¿no? Ahí quedó flama para arriba. Creo que quedó flama ahí, boludo. Y que venga acá el Nau que lo acomodamos. Ahí quedamos. Mirá como quedó el look del flaco, gente. De 10. Mirá la capita que le reventamos al Nau, ¿eh? No vale, Nati. ¿Cómo no te iba a cortar? No te podías no cortar. No, no, no me olvidé. Estás inerciando temas, ¿no? Sí. Cantaba, yo empecé tocando, también soy músico. Empecé con un grupo de cumbia. Sí, grande. Escuché tu historia de que tocaba L'Octapa, todas las escuché. Ah, ¿escuchaste que me caía a pedazos? Sí. Pero no que la gente ya se me caga demasiado de risa. No, me cagaron a hielazo, boludo. ¿Qué, me cagaron a hielazo? Escuché la de L'Octapa. Esa es la que empecé a que había un re sonido. A nosotros nos tiraron un hielo el otro día, ¿no? Sí. Así que si estás viendo vos, gordito, lo tenés adentro que es este hielo. ¿Qué tema estamos cantando? ¿Cómo te llamamos? Sí. Y de la nada me vuelo un hielo. No, pero aparte no solo de eso. Cuando llegamos al boliche, nos subimos para arriba, ¿viste? Para el viva, a esperar porque yo tenía que armar la consola, todo. Y este se acercó a la cosa y empezó a hacer así. Y era todo el boliche agitando, ¿viste? Ese hiel solo era el que bardeaba. Porque era todo el boliche. Sí, gordito. ¿Jugaba al fútbol? Jugaba de chico, jugaba mucho. Sí. Era vos, jugaba vos. ¿Jugaba al fútbol o la música? Y la música, por eso estoy gordo ahora. ¿Viste? Ahora no lo entienden a nosotros, ¿no? Estos días sentados y comiendo. Pero de chico, mi viejo siempre me llevaba al club de barrio, ¿viste? Jugaba en todos lados. Jugaba contra vos, contra arriba, en todo, me acuerdo. ¿De dónde sos? De Temple Day. Ah. Temple Day. No hubo ese típico que te va ahí. ¡Ah! ¿Parteador? No. ¿Y vos te dedicas? No, no hubo ta ruina. No, no hubo ta ruina. Así, como es mariantero en los vives, mariantero en el pelo. Te achura, te vas con los vos pa' delante. Te vas a pateo fuerte. La habilidad te la debo, pero pateo... ¿Puntín? ¿Puntín? ¿Puntín no vos? ¿Puntín no vos? ¿Puntín no vos? Yo soy el Puntín. A veces me encarno a la uña. Es el lastimado pibe. ¿Y vos la has pisado? No, yo tengo menos fútbol que revista para ti. Es duro, duro. Ahora ya está, ¿no? De pie capaz que sí, pero uno pierde las mañas. ¿Viste cómo es? Ahora no tengo habilidad ya. No sé o no. Preguntále al Sam, ¿se acuerda del pibe de Rosario en la bici? Yo soy como Barney, conductor designado. Ah, que casi me choca a mí el pibe. ¿Vos caminando? No, dice que yo estaba manejando un auto y casi me choca un pibe en la bici. Muchos años no me iba a hacer supongo. Creo que él se iba a lastimar. ¿Qué es la gente que juntabas ahí, amigo? ¿Qué es Quilombo Carmas, boludo? Y en Rosario sí, boludo. ¿Qué es Quilombo Carmas? ¿Qué es gente, boludo? Córdoba también, la verdad, que mucha gente, boludo. ¿Sí? Lo que pasa es que después de lo que pasó, se va a agarrar también como un público más grande como de tu edad. ¿Sí? Quizás alguno te piden una foto porque tuviste preso. ¿En serio? ¿En serio? Yo cuando la gente grande me pide una foto en la calle, así en Córdoba, que estamos ahí. O la señora esa. Me la pidieron porque claro, porque me habrán visto ahí. La señora de 50 años no va a escuchar mis canciones, supongo. O un chabón. ¿Te lo imaginabas? Claro, sí, porque salí de todos lados. Y ven esta pregunta de guachín curioso. ¿Qué onda? ¿Qué se siente esta presa? No, boludo. Porque vas a irte poco tiempo. Dentro de todo. Dentro de todo. No pasa más. No, boludo, es mucho, boludo. Es como decirte... Un día es una semana, boludo. No, qué chico. Un mes es un montón, boludo, porque no tenía nada para hacer. Yo entrenaba, hacía un poco de ejercicio. Escribía, que escribiendo se me pasaba el tiempo. Claro. Y comía, boludo. Esperaba por favor que llegue la comida para que pase un poco más rápido el tiempo. Te pongo un par de puchos. Trata de matar el tiempo de tu manera, boludo, qué sé yo. La paja es eso, que debes tener todo el tiempo en la mente el tiempo. Claro. Si. No pasa más la hora. Te desespero de saber qué pasa afuera, boludo. No sabés. No sabés qué pasa afuera, ¿entendés? O la única que acaba... Claro, sí, sí, sí. Capaz que pasa algo y te lo ocultan porque vos estás adentro. Sí, sí, sí. Eso en la cabeza piensa. Es como que vos vas a jugar una vida y vos no la sabés. Yo no lo vuelvo, boludo. Me imagino. Este que tiene hormiga de culo se lo violó. No, mira. Va pa' todo lado, va pa' allá, va pa' acá, va pa' allá. Aguante Chile, boludo. Chile, mucha gente. Y gente que sabe, boludo. La gente que me escribe de Chile siempre es lo mismo. Sí, no sé cómo explicarlo, boludo. Ahí me parece que ahí está fuerte, fuerte, ¿no? Sí, en Chile en México. Para mí vas a ir a Chile y no va a venir más. Te va a quedar un año en Chile. No, pero nuestra idea es seguir para otro lado. Está bien. Y ir a laburar a otro lado. Muy bien. Perfecto. Ya hicimos lo que teníamos que hacer acá. ¿Colombia? Sí, me voy a filmar un video. Qué bien, amigo. Me pongo re feliz. Hombre, me voy a filmar un video a Colombia con Ñejo. Bien ahí. Así que quédense escuchar las noticias de las oficiales. Bien, bien, bien. ¿Alguna noticia más oficial? Si viene el tema, muchas colaboraciones ahora. Qué lindo eso, ¿eh? Porque los filtros no los guardé. No es que los guardé. Pasó lo que pasó, lo teníamos ahí y ahora tenemos que hacer los videos. Buenísimo. El video de un tema lo teníamos hecho, pero bueno, lo vamos a poder hacer. Está bien. Bien ahí, amigo. Sí. Qué bueno. ¿Y todo con gente de afuera? Sí, todo gente de afuera. ¿Qué? Preguntan si estoy de novio. No, no estoy de novio. Con Duki la mejor. Le pongo un abrazo grande. De acá a Argentina, ¿con quién estás a Duki? ¿Con quién estás a Duki? Eh... A Duki uno... Con nadie. Con nadie, ¿eh? No, sí. A Duki lo vi una vez, boludo. Mucho no puedo, ¿no? Claro. No te lo cruzaste. No. A Lomer lo vi más seguido. A San Pedro también lo vi bastantes veces. La rompiste toda. He hecho tres. Pero tranqui igual. Después no sé, ¿a quién más vimos? Al Basto. Al Basto. Al Basto lo vi muchas veces. Estamos terminando. ¿La pasaron bien? ¿La pasaron bien? Sí. ¿Algo, querido? Gracias. Muchas gracias, Nahu, querido. Amigo, si no me invoco la primera presentación de... Empezar a Lesslie. Sigue la primera... La primera. Yo no soy muy social con las cámaras. Vienes ahí, amigo. Pero bueno. Acá en Amigo me van a hacer una banda, así que... Como te hablé, ¿no? Así que era mejor. Gracias, chat, en serio, por la banda que nos pusieron. No hay guachos, son los mejores, Leo. El 15 de mayo, Teatro Broadway. Ahí está. Avenida Corriente, Capital Federal. No te lo podés parar. El primer show en vivo, después de toda la pandemia, que voy a hacer en Capital Federal. Ahí está, eh. Así que los espero a todos. Vamos todos a show, eh. Una noche de manianteo en vivo, de verdad. Y ahí me vas a llevar, guachos, ¿no? Muy bien, amigo. Vos a ver. En el momento. Gente, todos al show el 15 de Broadway, ¿no? El 15, sí. Vayan a mi Instagram. Y en mi Instagram... Tienen todas las indicaciones en el perfil. Perfecto, flaco. Gracias, gente, por el aguante. Nos vemos el viernes con otro invitado. TENES DEmetros. Despuésтр TENES DEmetros. ¡Gracias!